Hola amigos, este es el tutorial para jugar Type-O-Man con mando para celular A los interesados en el mando los vendo en Perú, voy a dejar mi WhatsApp en la descripción del video ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es entrar al Play Store Y en el buscador buscar la aplicación Shooting Plus V3 Es esta de aquí La instalamos Le damos a instalar Voy a dejar el nombre de la aplicación en la descripción de este video Una vez instalada le damos a abrir Acá nos va a salir esto, le damos donde dice Agree Acá nos va a pedir un permiso de sobreponerse a otras aplicaciones, le damos de terminar Y automáticamente nos va a salir esto Acá le damos este permiso En otros celulares sale de esta forma Y aquí buscamos la aplicación Shooting Plus V3, ¿no? que está aquí La activamos Y listo Esas son las dos formas que salen Luego le dan atrás Luego de dar este permiso Tenemos que darle atrás Nos va a salir esto Acá arriba va a decir dispositivo no conectado Y ahora tenemos que prender el mando Para prender el mando tenemos que prenderlo con la tecla Home y la letra A O esta de acá azul, que es en este caso Al mismo tiempo, de esta forma Ahí entramos al Bluetooth del celular Activamos el Bluetooth Y acá nos va a reconocer el mando Este mando se llama V013 Le damos clic Y va a conectar Vincular Ahí ya no se ha detectado el mando Está conectado Una vez que esté conectado Le damos atrás Y automáticamente la aplicación va A cambiar a conectado Acá arriba Luego minimizamos Y abrimos el juego que querramos configurar Abrimos el juego Type O Man Giramos el celular Hacia la izquierda Que el botón de bloqueo Queda apuntando hacia arriba Esto es muy importante Colocamos el celular En el mando Esta bola flotante de aquí Es para configurar Al igual que el botón Start Del mando Ahora les muestro Vamos a entrar aquí Vamos a darle clic Vamos a continuar Bueno acá ya nos salen Los botones del juego Voy a subirle un poco el brillo Para que se vea Una vez estando aquí Presionamos el botón Start O la bola flotante Por ejemplo Voy a presionar el botón Start Y le tenemos que dar Aquí donde dice nuevo A la segunda opción Nuevo Automáticamente nos va a dar La palanca izquierda Cada vez que movamos Un botón en el mando Va a salir en el centro De la pantalla La palanca izquierda Iría aquí Que sería para mover El personaje Para saltar Voy a ponerle este de aquí Que es el A Para agarrar cosas Voy a ponerle este El X Para lanzar las cosas Hacia arriba Voy a ponerle el Y Y para ordenar las letras Que normalmente sale aquí Voy a ponerle este aquí El B Bueno ahí ya estaríamos Con una configuración básica Le damos guardar A este cuadradito Y determinar Una vez haya guardado Ya podríamos jugar Con normalidad Derecha, izquierda Arriba, abajo Con este salto Acá tenemos que agarrar Esta letra Que es con este botón Lo jalamos En caso no se acuerden Sus botones Con la tecla Select Le va a salir En chiquitito Los botones En la pantalla Y con la select También lo desaparecen Por ejemplo Este de aquí Vamos a Lanzarla aquí arriba Que es para que Podamos subir Por esta escalera Este botón No hemos configurado Pero este es como Para ayuda Que no es tan necesario Igual le pueden poner Un botón Si quieren Por ejemplo Voy a ponerle El botón derecha Lo ubico aquí Y en la izquierda Para el de aquí Le damos guardar Este cuadradito Y determinar Y ya no Si aprieto derecha Va a salir eso Y bueno Continuemos A ver Vamos por aquí Saltamos Acá tengo que agarrar La letra Jalar Por aquí Acá tengo que saltar Saltar Acá hay como un monstruo Supongo que tengo que esquivarlo Tengo que subir A la plataforma Acá me balanceo A ver si llegamos Acá arriba A ver si llegamos acá arriba Para continuar Acá el botón abajo Guardar Al cuadradito Y determinar Entonces le damos aquí Y ya está Vamos a seguir avanzando Bueno amigos Eso es todo Los interesados en el mando Los vendo en Perú Voy a dejar mi Whatsapp En la descripción del video Tengo en dos modelos Este de aquí Y este otro En caso de esta bola flotante Si le dan click Es para configurar Le pueden dar cerrar Si les molesta Minimizan el juego Abren la aplicación En la esquina superior derecha En estos tres puntitos Le dan click Luego en configurar Luego bola flotante Desactivan esta opción Determinar Atrás Y pueden seguir jugando Con normalidad Acá por ejemplo Creo que tenemos que escapar Uy nos mató Vamos a intentarlo Una vez más ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos Eso es todo Gracias por ver Nos vemos en el próximo video Chau chau Denle like Suscríbanse al canal Nos vemos Chau chau Gracias